La Torre de Cubos Nochero, la historia de un caballo oscuro que fue recortado de la noche estrellada, un cuento escrito por Laura de Betach. En esta oportunidad vamos a leer Mauricio y su silbido. Mauricio estaba agazapado entre los yuyos. Un airecito de poleo dulzón le ronroneaba dentro del oído. —¡Ya debe estar por llegar! —se dijo, y empezó a elegir entre las piedras del suelo la más abultada. La sierra verde y gris descansaba como un gatito enroscada bajo sus propios arbustos. Las vías del tren le hacían un claro entre la hierba. Pronto la locomotora pasaría como un escalofrío sobre el lomo de la siesta, y eso era lo que esperaba Mauricio. —¡Ya viene! —se dijo. Todos los días, a la misma hora, él estaba allí. Tomó bien la piedra y, balanceando el brazo en el aire, la arrojó con fuerza. ¡Toc! La locomotora negra recibió un fuerte golpe en la chimenea. Ella, la locomotora que se fumaba muchísimas chimeneas diarias, recibía de manos de Mauricio el golpe número diecisiete. Venía silbando. Enloquecida como todas las tardes a la misma hora. A Mauricio le pareció que esa era la tarde anterior. O la otra. Mmm, o la otra. Todas eran iguales. Pero esta vez no fue igual. Venía el tren. Sin que Mauricio se diera cuenta, la locomotora sacó, vaya a saber de dónde, una mano negra y, arrancando un trozo de su silbido, se lo arrojó a la cara. Cayó sentado sobre la hierba. Sintió que se le metía entre los labios una especie de pececito movedizo. Ay, quiso decir, pero le salió un agudo, igual al de la locomotora. En medio de su sorpresa se puso contentísimo. Corretió un poco pisando las hierbas olorosas haciendo... Después decidió jugar al tren y, tomando las vías por su cuenta, se golpeaba las nalgas galopando en una mezcla de tren y caballo blanco. Decía sin cesar. Por fin se cansó. Tengo que volver a casa, quiso decir. Pero le salieron tantos pitidos como palabras deseó pronunciar. ¡Mamá! Gritó. Salió. ¡Mamá querida! ¿Qué me pasa? Empezó a asustarse. Sacudiéndose los pantalones se fue rápido al pueblo para ver si su mamá le solucionaba el problema. Durante el camino trató de no hablar. Por las dudas. ¿Dónde estuviste, Mauricio? Preguntó mamá. ¿No te parece que ya es pasada la hora del té? Sí, mamá. Quiso decir Mauricio, pero moduló un... ¿Cómo, Mauricio? No sé qué me pasa, mamita. Lloró. ¡Mauricio! El niño se prendió a la pollera de mamá y a su contacto se sintió un poco mejor. Lloraba mucho. Mamá, asustada, lo sentó en su falda tratando de calmarlo. ¿Te duele la garganta? ¡Habla, por favor! La locomotora, mamá. Mauricio, por favor. Mauricio, creo que voy a castigarte. Y el niño se seguía silbando. El niño desesperado le pedía un remedio, pensando que eso podría curarlo. Pero su silbido era tan hermoso y tan fuerte como el de la locomotora negra. Se fue a dormir sin cenar, porque cuando vino papá solo pudo decir... Y de la misma forma lloraba, abrazado a la almohada. No puede ser, decía. Pero el verdadero problema fue al día siguiente, cuando papá no quiso atender razones y lo mandó a la escuela con la colita algo colorada. De tanto llorar casi no salía el silbido. Mauricio, dentro del aula, lloraba, porque la maestra lo dejó sin recreo y sus compañeros lo miraban con curiosidad. Mauricio sabía escribir poco. Así que con mucha dificultad hizo una esquelita a su amigo Nené, donde le decía... Le tiré piedra al tren y el tren me tiró silbido. Nené voló muy asustado a mostrarle la esquela a la maestra y ésta llamó por teléfono a papá. Hablaron de un psicólogo. ¿Qué sería un psicólogo? ¿Sería una inyección? ¿O un laxante? Seguía pitándose, quejaba, desconsolado Mauricio. Ese mismo día decidió irse de su casa. Extendió sobre la cama un repasador de la cocina y puso allí su álbum de figuritas. Dos manzanas, un pedazo de pan y su hermoso libro nuevo de lectura. Sin que nadie se diera cuenta, salió por la puertita de atrás y se dirigió hacia el campo, acercándose a las sierras sin rumbo fijo. Cuando se encontró con el lenyera tuvo miedo, pero pronto vio que era un viejito color castaño que sabía muchas historias. Había hecho una enramada e invitó a Mauricio a quedarse allí. Le importó muy poco que el niño no hablara. Ni siquiera se sorprendía cuando se le escapaba uno que otro pitido. Son cosas tuyas, comentó. Cada uno tiene su propia vida. Y tomaba mate amargo con alegría, como quien da un beso en cada sorbo. Mauricio aprendió a tomar mate. Oyó una infinidad de historias de animales y de duendecillos del campo. Se enteró de que las sierras estaban llenas de ellos. Pequeños seres traviesos, vestidos con capuchitas rojas, que se escondían entre las piedras y en los huecos de los árboles. En cuanto supo de la existencia de los duendes, se puso a buscarlos desesperado. Quizás ellos, con algún poder mágico, pudiesen devolverle sus palabras perdidas. Exploró los huecos, levantó las piedras, metió palitos en los agujeros del suelo y... Nada. El viejito lo miraba y lo dejaba hacer. Él siempre conseguía comida, misteriosamente, y por eso Mauricio supuso que estaba en contacto con los duendes de las sierras. No los busques más, le dijo un día al linchera. Ellos no podrán ayudarte. Cada uno debe resolver sus propios problemas. Hay que empezar por buscar la causa y no lavarse las manos recurriendo a mamá o a los duendes. Mauricio no comprendió bien lo que le dijo el viejito. ¿No? Preguntó. Entonces el viejito le explicó que todo lo que nos pasa es el resultado de nuestras propias acciones o de las acciones de otras personas y que las soluciones hay que buscarlas allí, entre los hombres y no fuera de ellos. Mauricio pensó mucho en eso. El no poder hablar lo habituó a pensar más, a enroscarse dentro de sí mismo. Y así fue que un día, tímidamente, volvió a sentarse a esperar el paso de la locomotora. Tenía miedo. El aire y el olor a polio eran exactamente iguales a los del día en que había arrojado la piedra número 27. Temblaba un poco sentado frente a las vías. Cuando a lo lejos oyó el pitido del tren, su corazón enloqueció. Mauricio estuvo a punto de salir corriendo. Tenía miedo. Escandalosamente apareció la locomotora negra y el niño la miró con fijeza. ¡Chao! Le dijo. Sintió de pronto como si un pececillo movedizo se le fuera de la boca. Tenía la lengua un poco dura. ¡Mamá! Articuló en un susurro. ¡Ya! ¡Ya hablo! Levantándose, corrió hacia su casa por entre el polio y las piedras y por entre los huecos profundos poblados de duendes de rojas capuchitas.